Él se cansó de huir, pero ahora nunca he visto a nadie pegar con la furia y la sed de venganza con la que tú lo haces. Está listo para enfrentarse cara a cara con su pasado. La gente que te está buscando es muy poderosa. Porque en esta lucha, él no tirará la toalla. Backseat Fighter, estreno domingo 26, 10.30 pm México, 12.30 Argentina. Por cine latino.